Este caso provocó indignación. Luego de las lesiones que sufrió un aficionado de Tigres por un aficionado de Rayados afuera del Estadio Tecnológico, tras finalizar el clásico número 102, seguidores del equipo Albiazul compartieron su indignación. Pues está mal, ¿verdad? O sea, realmente esto es un deporte, no es para que exista violencia, ¿no? Yo pues creo que la afición a veces malinterpreta que esto pues es un juego, ¿no? No, realmente pues está, ahora sí que está muy mal. No debe de haber violencia en los estadios. Pues son cosas que realmente no deben de pasar, ¿verdad? Tienen que, sí creo que tomar algunas medidas la directiva para que no se vuelva a repetir otro caso como ese, ¿verdad? Algunos otros recalcaron que este tipo de actos dan un mal ejemplo a los menores que acuden a los estadios. Mira, yo creo que todo es este, en base a lo que se caldea entre semana, ¿verdad? Yo repruebo eso, reprobable porque es un ejemplo para la niñez, ¿qué ejemplo le estamos dando? Eso es un vandalismo lo que se propició a ese pobre gente. Digo, somos seres humanos, como seres humanos sea equipo al que le vaya, yo creo que debemos de brindarnos la mano. Pues no debe existir la violencia, pues es un deporte, o sea, es un juego nomás, y pues hay familias involucradas también ahí. Pues debemos de respetar también a los niños, o sea, porque hay familias con niños y pues es el ejemplo que le estamos dando a los niños, o sea, y no debe existir la violencia en los estadios. Aficionados de los rayados solicitaron mayor seguridad en los estadios para evitar que agresiones similares se repitan. Pues sí, hay que poner un poco más de seguridad porque sí, sí está algo difícil. Cuando uno va a un estadio que no es de Kiba, de Monterrey o algo así, siempre ha habido ese tipo de violencia, y pues aparte nosotros llevamos a nuestros niños y es algo que es un problema en cualquier estadio. En tanto, el club de fútbol de Monterrey indicó que colaborarán con las autoridades en lo que les sea solicitado. Pues nosotros vamos a colaborar a cual lugar, en todo lo que la autoridad determine, oportuno, para que juntos el club y las autoridades, y desde luego la colaboración y ustedes y sus alumnos de comunicación, y de los aficionados, estuamos pronto a erradicar este tipo de brotes, y sigamos entonces ofreciendo un espectáculo que se puede ser disfrutable por cualquier persona en cualquier momento. El joven lesionado, de nombre Cruz Alviso Domínguez, permanece grave de salud y en recuperación en un centro médico privado, con diversas fracturas. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.